El Salvador cada vez está más a la vanguardia de la tecnología y el Citrams no es la excepción, ya que a partir de hoy en la estación frente al parque infantil, los usuarios podrán contar con el servicio de internet gratis. Autoridades brindaron una conferencia de prensa con la cual dieron inicio a esta innovación, que será de beneficio para los salvadoreños. La tecnología, más que un lujo, se vuelve una necesidad. Ahora todos debemos estar conectados. En ese sentido, la unión de empresas Citrams, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el Vice Ministerio de Transporte, ha visto a bien la implementación de un nuevo sistema de comunicación Wi-Fi de alta velocidad que permita a los usuarios de Citrams estar conectados permanentemente. Y esto no tiene ningún costo para los usuarios. Este sistema poco a poco será integrado en las demás estaciones, donde más de 30 mil usuarios se verán beneficiados, demostrando que el Citrams se convierte en un servicio integral de calidad. Se conectan automáticamente, les va a levantar el navegador para autenticarse. Vamos a pedir un número de tarjeta. Esta tarjeta será una tarjeta personalizada. El equipo técnico de la unión de empresas y subes ha hecho un despliegue de antenas de medio alcance. Estamos hablando de antenas con un alcance de 250 metros, de access point en esta estación particularmente, que nos va a permitir alrededor de 3 mil conexiones concurrentes o simultáneas. Es decir, más o menos 3 mil dispositivos conectados simultáneamente, vamos a soportar por estación. Con imágenes de Juan Arreaga, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visio.